Vamos a hablar de las fotomultas. Borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Vamos por la prevención, no por la recaudación. Se pueden salvar vidas sin la necesidad de lastimar la economía de los altillenses. Por eso también en el foro que vamos a tener de seguridad y orden, ahí tendremos la oportunidad de escuchar a los ciudadanos que retroalimenten esta propuesta y que nos digan temas como, oye, bueno, bueno, si a la primera, a la segunda o a la tercera que te llega el aviso de que te pasaste de la velocidad, pues ya a la segunda o a la tercera te multan, pero hay que definir las cantidades. Y hay que definir algo muy importante, ¿qué se va a hacer con el dinero? Porque hoy en día funciona como la caja chica. Entonces que ese dinero se vaya a un tema de embellecimiento urbano, o se vaya para una mejora del transporte público, o se vaya para algún tema de prevención de accidentes. Entonces, nosotros pretendemos ciudadanizar el gobierno, ¿no propones desaparecerlas como han hecho en redes, sino aplicarlas mejor? Sí, pues es que en redes dicen muchas cosas, muchas mentiras. Es que a mí esto es lo que yo digo. Borrón y cuenta nueva a las fotomultas, el fin sea la prevención, no la recaudación. Nunca estamos diciendo que se van a quitar, estamos diciendo que se van a reinventar. Entonces, ¿por qué? Porque hay un número de la población que le guste el orden, pero hay otro número importante de la población que está enojada porque se ha sentido lastimada en su economía, porque la verdad es que empezó el programa muy agresivo, donde el objetivo era cobrarles y bajarles a la gente.